Aún la acción más pequeña que nosotros hagamos en el reino de Dios tendrá una gran recompensa. Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Mi nombre es Ronnie Mejía y estamos viendo la Biblia capítulo por capítulo. Hoy estamos en el libro de Esther. Ya estamos en un día, en el día, previo al segundo banquete de la reina de Esther para poder solicitar al rey que haga algo para la defensa de los judíos. Pero en este proceso, en esta noche, después del banquete y hacia el siguiente día, el rey no tiene sueño. Veamos lo que dice el versículo 1. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey. Encontré una referencia de Charles Spurgeon que dice el príncipe de la predicación que decía el rey Azuero podía ser dueño de muchas provincias, de cientos de provincias, de 127 provincias, pero no podía ser dueño de 10 minutos de él. No podía ser dueño de 10 minutos de sueño. Entonces, esto me encanta porque nosotros podemos pretender ser dueños de cosas, mas no somos dueños absolutamente de nada. Aún un rey aún no puede ser ni siquiera dueño de un solo día más de vida. Este rey no tenía sueño. Y acá vamos a ver una serie de casualidades que no son realmente más que cosas que Dios ha destinado. Y cuando vemos esto acá, por ejemplo, vemos que el rey no tenía sueño. Número 1. Número 2. Manda a pedir un libro. Qué casualidad que piden el libro donde había una crónica para poder que le leyeran, pero esa crónica era una de las crónicas donde Mardoqueo había delatado una conspiración para que lo matara. También la casualidad, entre comillas, que cuando llama a alguien para exaltar a esta persona, ¿a quién llama? A Amán. Amán estaba en el patio y Amán estaba ahí y fue llamado para que diera lo que le pertenecía, la gloria que le pertenecía a esa persona. Amán pensó que era para él. Amán pensó que iba a ser glorificado él, más no sabía que iba a terminar glorificando a su propio enemigo, que él lo había hecho realmente, porque nadie lo había hecho más. Simplemente él pensaba que este hombre no me da la gloria, la honra, y ya vimos eso, que él podía tener todo, pero le faltaba una cosa. Esto es lo que estamos viendo. Este es el capítulo. La exaltación a Mardoqueo. Ahora, me gusta en el caso, por ejemplo, el versículo 3, y aquí vamos a llegar al versículo de hoy. Y dijo el rey, ¿qué honra o distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho a Mardoqueo. El rey pide un libro, pide para poder tener sueño, poder descansar, y se da cuenta y se encuentra que no se había hecho nada con Mardoqueo. Entonces, algo que viene a mi corazón es que muchas veces hay personas que están haciendo de todo en el reino, están trabajando, están sirviendo, y en algún momento surge ese sentimiento de decir, tanto hago, pero no veo una sola recompensa. Me estoy esforzando, pero veo que el malo sí es recompensado, y yo no soy ni siquiera promovido algo. Tengo tantas cosas que estoy haciendo para Dios, pero no estoy viendo el efecto positivo de esto. Quiero decir a todos aquellos que sirven al Señor, que están dando todo pulmón, que están dejando toda su vida, sigan adelante. Hay una recompensa en el cielo. Me gusta lo que dice Malaquías, solo lo leo rápido, dice, y Jehová escuchó, Malaquías 3, 16, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él, para que los que le temen Jehová, y para los que piensan en su nombre. Y mira el 17, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día que yo actúe y los perdone como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. La gran recompensa es que un día nosotros estaremos con él. No bajes los brazos, no des por sentado y decir, Dios se ha olvidado de mí. Un día él recordará todo lo que nosotros hemos hecho. Hasta un vaso con agua, si hemos hecho con mucho amor, lo hemos dado a alguien y hemos servido, y quizás ahora no miras la recompensa. Mira que un día tendrás esas buenas palabras, bien hecho, buen, siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No veamos lo que el malo quizás tiene recompensa. Más bien veamos lo que un día Dios hará en nuestras vidas, que es la salvación, que es la recompensa. Y un día nosotros, mientras el mundo no somos los predilectos, mientras los mundos nos odia como un amán, mientras el mundo nos está catalogando de anticuados, etcétera, 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 un día nosotros vendremos con el Señor Jesús. Vendremos y él vendrá en poder y gloria para juzgar a las naciones. Y el mundo mirará, el mundo notará y decir, también ahí estará la iglesia en la cual nosotros vendremos atrás de él. Bueno, este es el punto, es que un día tendremos una recompensa. No flaquees por lo que no miras hoy, más bien ten la esperanza de lo que Dios hará un día en nuestras vidas, que es la salvación. Bueno, dejamos acá, déjame comentarios, qué más encuentras acá, así que comparte, me lo compartes y suscríbete al canal si no lo has hecho, para que tengamos más todos los días, de lunes a viernes, estas devocionales que vamos aprendiendo de la palabra capítulo por capítulo. Que Dios te bendiga y nos vemos el día de mañana. Chau, chau.